Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Kat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Kat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola a todos, soy la gatita Ángela y este es el nuevo juego de MyTaking Ángela 2. Estoy muy feliz de enseñaroslo a todos vosotros y estamos aquí en Kat Gameplay. Muy buenas a todos, soy Kat Gameplay, soy lindo gatito y estamos aquí muy feliz de estar aquí con todos vosotros en el nuevo juego de Taking Tune Oficial. Estamos en MyTaking Ángela 2, la gatita Ángela y novia del gatito Tom tiene nuevos juegos chicos. Vamos a hacer completo el tutorial, el inicio del juego, vemos que Ángela come manzanas, le encantan. Ahora chicos estamos en el baño y Ángela está haciendo sus necesidades. Pero como buena gatita se tapa para que nadie la vea, maa, estamos viendo que los pelos de Ángela, fijaos como están, parecen escarpias. Tenemos que pasar el cepillo chicos. Le pasamos el cepillo en la cola también y también en la cabeza para que se peine. Los gatitos tienen muchos pelos chicos. Tenemos que cepillarlos bien y ahí vemos que Ángela nos da un regalo. ¡Gracias Ángela! ¡Me está dando un regalo! ¡Muchas gracias! ¡Son 200 viajes chicos! ¡Puede ser que también tengamos que viajar aquí en Taking Ángela! ¡Vaya! ¡Ha bajado abajo! ¡Nos vamos a París! ¡Nos vamos a París chicos! ¡Gracias Ángela se ha ido de compras y ahí de fondo vemos la torre Eiffel. ¡Esas son las compras que ha hecho Ángela! ¡Debemos de seleccionar una bolsa! ¡Voy a seleccionar esta! ¡5 manzanas! ¡Y 10 monedas! ¡Genial! ¡Vaya! ¡Me ha tocado la boina! ¡Me ha tocado una boina! ¡Bastante chula! ¡Le queda muy bien a Ángela! ¡Aquí tenemos los vestidos! ¡Y también tenemos aquí donde podemos modificar el cabello! ¡Le podemos cambiar el color del cabello! ¡Y también se lo podemos poner más largo o más corto! ¡Podemos hacer de peluqueros chicos! ¡Yo se lo voy a dejar así! ¡Yo creo que le queda bastante bien así! ¿Qué os parece? ¡Aquí tengo un espejo! ¡También podemos golpear a Ángela! ¡Igual que lo hacemos en Taki Tum Tum! ¡Y Ángela se cae! ¡Aquí está el espejo chicos! ¡Vemos a Ángela para maquillarse! ¡Para que esté guapa para su gatito! ¡Hoy tiene una cita con Tom! ¡Así que vamos a ponerla bien guapa! ¡Le vamos a poner la sombra de ojos! ¡Muy bien! ¡Está chulísima Ángela! ¡Y ahora le vamos a poner aquí la raya del ojo! ¡Muy bien! ¡Y ahora le ponemos esta raya del ojo dorada! ¡Que se difumine así! ¡Qué guapo! ¡Le ponemos el colorete chicos! ¡Para darle un poco de color! ¡Y le ponemos el pintalabios este rosa! ¡Que creo que le queda bastante bien! ¡Le hace juego con la sombra de ojos! ¡Y ahora le voy a poner unos pequeños detalles en los ojos! ¡A ver que tal le queda! ¿Aquí? ¡No! ¡Aquí no! ¡No! ¡En el ojo! ¡Tiene que ser en el ojo chicos! ¡Ahí! ¡Le ponemos una estrella! ¡Le ponemos otra estrella! ¡Le vamos a poner dos en cada ojo! ¡Sí! ¡Me ha quedado chulísimo! ¡Que guapa ha quedado Ángela! ¡Ahora vamos a vestir a Ángela chicos! ¡Vamos a vestirla con las nuevas ropas que hemos comprado! ¡A ver que tenemos por aquí! ¡Esta camiseta es bastante chula! ¡Me gusta! ¡Y ahora vamos a seleccionar los pantalones! ¡Yo creo que unos vaqueros así le quedarán bastante bien! ¿Qué os parece? ¡Muy bien! ¡Los vaqueros podemos seleccionar también el color! ¡Pero yo creo que los azules! ¡A mí al menos estos azules así oscuros! ¡A mí me gustan estos vaqueros! ¡Le quedan muy bien! ¡Los también le podemos poner unos playeros! ¡Pero antes también podemos cambiarle el tono de piel! ¡Pero no le voy a cambiar el tono de piel chicos! ¡Se lo vamos a dejar como lo tiene! ¡Estos son otros trajes que tenemos! ¡Pero ahora mismo se lo voy a dejar así! ¡Me ha gustado mucho este estilo! ¡Se le ve un estilo bastante informal y bastante guapo! ¡Le ponemos los playeros rosas! ¡Y estás lista Ángela! ¡Y ahora para sorprender a su gatito! ¡Vamos a ir a hacer unas magdalenas! ¡Tenemos que cocinar unas magdalenas de chocolate chicos! ¡Tenemos el chocolate! ¡Y lo primero que tenemos que hacer es trocearlo! ¡Metemos el chocolate chicos! ¡Con la leche! ¡Y batimos bien! ¡Lo ponemos todo en el molde de magdalena! ¡Y lo metemos al horno chicos! ¡Con la harina! ¡Con la levadura! ¡Todo lo que hemos puesto para que la magdalena suba! ¡Ay! ¡Ahí me está subiendo la magdalena! ¡Luego la vamos a decorar chicos! ¡Qué buena! ¡Es una magdalena riquísima! ¡Yo le voy a poner esta forma! ¡Le ponemos el merengue encima! ¡Y ahora la podemos pintar chicos! ¡Yo la voy a pintar mitad de rosa! ¡Así! ¡La pintamos! ¡Es un colorante comible! ¡Esto se puede comer chicos! ¡Y ahora! ¡Ay! ¡Me he pasado un poco! ¡Bueno! ¡No pasa nada! ¡Le ponemos amarillo y rosa! ¡Y ahora le voy a poner la decoración chicos! ¡Unos corazones de Ángela para Tom! ¡Y así vamos a hacer unas cuantas magdalenas pero primero las tiene que probar Ángela! ¡También pondremos unos cositos de chocolate y le podemos poner también una estrella aquí! ¿Qué os parece? ¡Queda mejor así no? ¡Así ha quedado estupenda! ¡La primera Mufi gigante se la va a comer Ángela! ¡Luego haremos más para Tom! ¡A ver Ángela si te gusta! ¡Cómetela! ¡Nyam! ¡Qué buena! ¡Está estupenda! ¡Me ha encantado! ¡Y aquí hemos completado el nivel 2 de MyTank y Ángela! ¡El nuevo juego chicos! Si os ha gustado no olvidéis dejar un like, suscríbete al canal si no lo estás y nos vemos aquí en nuevos vídeos en Cat Gameplays. ¡Un saludo amigos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays! ¡Suscríbete, deja un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!